Hola amigos y amigas de Latinoamérica, nos encontramos en el foro de Juventudes en Montevideo. Estamos en el inicio, en donde se está discutiendo en el primer panel la importancia de la garantía de los derechos de los y las jóvenes de la región. Es muy importante que ustedes participen en nuestros hashtags Juventudes Lab y con mi voz divo en www.juventudconvoz.org.